Hola, soy Luis Vallejos, desde Chile. Estoy participando en los Diplomados de ISEP a través del programa RECLA, a través de contacto con mi universidad, la Universidad de Santiago de Chile, donde me desempeño como profesor. He tenido una muy buena experiencia en ISEP, en el Diplomado. Tomé el Diplomado de Sexología y Terapia de Pareja, un Diplomado con mucha capacitación, con mucha preparación, con docentes de muy buen nivel, donde trataron de explicarnos en este corto tiempo todo lo que ellos nos pudieran entregar, todo lo que tenía que ver con la teoría, con la práctica. La verdad estoy muy contento y los invito a todos a que puedan participar si tienen la oportunidad. Para mí esta experiencia ha sido bastante enriquecedora, no solo a nivel profesional, pues porque evidentemente los Diplomados han superado las expectativas que tenía inicialmente, sino también a nivel cultural, pues he podido conocer un nuevo país y de verdad llenarme de experiencias que me servirán para el futuro, no solo en mi desarrollo profesional como futura psicóloga, sino también como una persona. Vivir la experiencia con ISEP es parte fundamental desde mi profesión como psicólogo, porque la teoría y las bases son increíbles, además de sus tutores, de la experiencia de estar aquí. Y segundo, el relacionamiento es parte crucial, por ende conectarnos con diferentes culturas, con diferentes personas nos hace un mundo más diverso, más dinámico. Pues me voy completamente satisfecha de lo que aprendí, gracias a catedráticos muy preparados, que tienen apertura para compartir con nosotros desde su experiencia y desde sus conocimientos. Seguramente esto será algo que aporte mucho a mi carrera como profesional y también a mi crecimiento personal. Así que lo recomiendo completamente y estoy segura de que es una oportunidad profesional para muchas otras personas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.